Hola, ¿cómo están? Este día, miren, hoy voy a hacer un pollito en salsa verde. Lo primero que tengo que hacer, pues es limpiar el pollo. Ya le he quitado los cueritos, las grasitas y lo he dejado limpio. Esta es pechuga y ya estoy calentando aceite también. Le he puesto ahí pimienta, orégano molidito y un poco de ajo molido. Es todo lo que le he puesto y sal, muy poquita sal, porque ya la salsa tiene. Yo me he brindado la parte de la salsa porque ya tengo un video para hacer la salsa. Entonces, este punto me lo he descalcado. Vamos a partir de aquí, de freír primero el pollo. Lo siguiente que haré es poner la cebolla ahí en el aceite, junto con el pollo en el aceite, para que se acitrone un poquito y ya después vamos a ir a poner la salsa. Pues miren, ya el pollo ya quedó, entonces lo voy a reservar para ir a hacer la salsa. Aquí lo que le he puesto a la salsa, yo ya tengo, miren, aquí en un platito tengo salsa de la que ya tengo hecha. Lo que le voy a agregar nada más es poquita agua. En caso de que tengas caldo de pollo, puedes utilizar caldo de pollo. Yo le puse un poquito de agua, salsa y eso verde es cilantro. Es todo lo que le voy a agregar para licuarla. Bien, esa salsa que hice con cilantro la voy a mezclar aquí con la salsa que ya tenía hecha. Busquen en mi canal el video donde tengo la salsa de tomatillo. Ahora le voy a agregar aquí un poquito de maicena ya diluida. Eso es para que a la hora de que la lleve a guisar se espese más y no me quede así tan aguadita. Ya tengo aquí en la olla, tengo calentando aceite. Lo que voy a hacer es agregarla. Y una vez que esté bien cocidita la vamos a llevar a donde tengo el pollo reservado. Lo siguiente que voy a hacer pues es ya llevar el pollo a la salsa y lo voy a ir integrando. Y ya pues le vamos a sazonar con el, si requiere pimienta, si requiere alguna especie y le vamos, ya es al gusto. Puedes ponerle también sazonador de pollo. Ya voy a llevar todo el pollo aquí y lo voy a dejar ya un ratito porque ya el pollo está cocido, la salsa también. Entonces ya nada más unos 10 minutos que se integren los sabores y ya lo vamos a apagar. Y ya pues para servirlo con un arroz o una ensalada, una sopita. Se lo tapamos y lo dejamos aquí a fuego bajo 10 minutos y listo. Gracias. 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 Gracias.